Los partidos políticos cumplen un papel importante, los partidos de la oposición también, bueno de hecho tienen alcaldes verdad, 65 alcaldes más o menos, por ahora tienen el 24% de los alcaldes del país, tienen diputados verdad, hoy le renunció un diputado a Irán Gaviria, renunció a la MUP. Es un hombre muy crítico de la revolución y del gobierno y renunció a la diputación también, porque él dice, la crítica que le hace a la MUP es que la MUP no deslinda de la violencia y él no puede entender como el presidente de la república los invita a Miraflores, les abre las puertas sin agenda, sin condiciones y ellos se niegan al diálogo. La MUP se niega al diálogo, ustedes han visto eso, que un presidente le abra la puerta del palacio presidencial y ellos digan, no vamos. O están con la guarimba o están con el diálogo, están entrampados. Entonces unos dicen, no, 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 se reúne la MUP, todos los días se reúne la MUP. A esas reuniones asiste el primer teniente Escalona, como oyente. Mentira, 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 falso, esto es una broma, porque ellos no saben de broma, entonces empiezan a inventar. Entonces, se reúnen todos los días, empiezan a discutir, duran horas discutiendo, mientras los guarimberos están quemando... Gracias.